hola lo arrastraron hola que tal bienvenidos a mi canal estamos aqui otro dia para ver humor mexicano asi que ganen sus palomitas ponganse comodos y vamos a empezar porque no llegara mi pedido si le cayo la pizza si me ha pasado tuve que comer frijoles sony yo la mitad y tu la otra mitad va 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 pon tu dedo con el mio yo se lo que te digo 1,2,3 no manches salio bien chueco se va a romper o no no se va a romper no se quebra a ver a ver no si se quebró tutorial como ahorrar agua parte 2 sigueme para mas que que para ahorrar agua hoy quiero decirles algo de compas no para que tengan discreción y todo eso y yo bueno discreción le voy a decir a mi novia igual que chismoso oiga quita la vela la mordida la mordida ahora santi ahora santi toca lo toca lo toca lo arrastraron mi esposa queriendo dar buena imagen limpiando y cocinando solo porque está su suegra en la casa la van a exponer si ahora si andas muy hacendosa va pero aquí está mi mamá si 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 pues si porque aquí está usted si no si no no hace nada no recogiera nada ni la comida la comida se puede hacer bien tarde para empezar la mañana a mediodía la comida de casistena yo lo bendiga muchachos estamos para servirles y vamos a ganar porque traemos un beca para los universitarios 500 pesos voto por qué 500 pesos mejor mil oiga mejor mil 500 pesos te pueden comprar un ratito y te lo acabas en un día pero vas a batallar 3 años 3 años 3 años aquí con el maestro come moscas montando una caja de velocidades el perro mecánico para que no digan que no trabaja ¿verdad maestro? ay ay quien se va a tomar una cervecita porque anda bien crudo una cerveza para la cruda ay quien es el crudito lo más guapo en este mundo quien es el estoy cansado yo todos los días cansado de tanto viajar solo frijoles lo que a mi me encanta demasiado yo no quiero esta porquería para nada hasta las perras se enfada ¿no alguien? porquería yo no la quiero nomás no te vayas a ir muy mamón a la escuela automáticamente mi hijo está chido si le suele bien eso lo que me envía mi novia ok bien estéril lo que le envío yo si le agarras mi presencia tranquilo mi amor ya manejo ¿vale? para que tú descanses no que miedo estoy canchadito a mi mir no mames que pedo tocayo ¿qué huele? ¿cúbale? 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 es falsa ¿cúbale? 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 le sigue mordiendo mi novio mi novio ¿has visto mis chanclas? yo con sus chanclas ya no me vas a hablar primera chamba primera chamba primera chamba se la servida afuera mi suegra me invitó a comer y me sirvieron dos pinches enchiladas trece granos de arroz ¿qué te coño? ya llevas tres platos no te espinas parece que le cobraban el arroz uy eso más de todo por hoy muchísimas gracias por ver este video denle like suscríbanse compartan comenten y nada muchísimas gracias y adiós suscríbete